Quizá te parezca cursi, pero antes de que te vayas, déjame contarte un cuento. Érase una vez un cacique llamado Guarán, que habitaba en una comunidad llamada Cabañas. En una tarde de un día domingo 29 de agosto del 2010, salió de la comunidad el cacique acompañado de dos técnicos y una veintena de fieles rumbo a un campo deportivo para una batalla sin igual. El cacique, Guarán, y sus fieles llegaron y se percataron que en el campo había más de 600 personas, con los colores negro y amarillo, que estaban para proteger la retaguardia y retirada en caso de una derrota. Mientras el cacique con sus hombres bajaba a la cancha para ejecutar la prisión de la máquina juvenil denominada Costa Alegre. Conducidos por el guía Manuel llegaron oportunamente, claro, apenas corrían 10 minutos y ya estaban al frente. A partir de ese momento el cacique, Guarán, intentó franquear la entrada de la máquina juvenil. Pero Lizardo, que manejaba la máquina, empezó a hacer trabajar y los gritos de la hinchada alborotó el escenario. Sin embargo, pese a que muchos acudieron a defender al cacique, no podían contra la máquina juvenil que desparramaba talento, calidad y goles en el escenario deportivo. Los lamentos y gritos de hombres y mujeres del cacique, Guarán, en la tarde noche oscura, aumentaban la confusión general. Viendo la máquina juvenil la imposibilidad de rendirse al cacique, resolvieron jugar al fútbol y con clase propinaron dos escotadas punzantes y tremendas. Una en el primer round y la segunda decisiva mortal en el segundo round con calificativo de knockout. Como el techo del cacique era de paja y madera, los componentes de la máquina juvenil arrojaron una bomba de fuego, que empezó a arder vorazmente. Viendo en trance de perecer, el cacique Guarán no tuvo otra alternativa que rendirse en ese tiempo de 90 minutos que duró la batalla. Para el cacique todo fue en vano, los goles de la máquina juvenil le dejaron casi muertos en el suelo. La misma suerte tuvieron sus acompañantes. El cacique Guarán entró en cólera. No podría creer que unos chiquillos carasucias de la máquina juvenil les estropearan a la fiesta preparada. ¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Aglutinó a toda su gente. Los caciques comenzaron con la danza. No todo estaba perdido. Eso empezó aquella tarde. Los hermanos, cara pálida, no se iban a entregar. La máquina juvenil seguía trabajando sin problemas. Ganó reputación por su coraje, osadía y tremendas ganas deportivas. En el rostro del cacique Guarán se podían vislumbrar la derrota. Derrotado y sin cariño me has dejado. La desesperanza, el desosiego, el dolor. Para el cacique Guarán llegó el momento. He allí el cielo que ha llorado lágrimas de compasión sobre su pueblo durante incontables siglos y que, aunque nos pueda parecer inmutable y eterno, puede cambiar. Hoy está despejado. Mañana puede estar encapotado con nubes. La máquina juvenil no perdona. Fueron cinco misiles mortales contra tres del cacique. Los caras sucias daban rienda suelta a su alegría. ¡Arriba! El cacique sufría, pero sin lugar a dudas, su estirpe de tal y cual seguirá siendo gigante en la historia del fútbol. ¡Claro que ese bebé no será la primera vez! Hoy te vas tú, mañana me iré y yo seré un buen perdedor. El cacique entre lágrimas susurraba que su paso y su mirada jamás estarán perdidos en el horizonte de los triunfadores. Que el siguiente paso es el paso a la gloria de sus antepasados. ¿Por qué? Porque soy indio. Todo terminó. Derrotado el cacique, este quedó muerto en un costado de un campo deportivo. Murió el cacique y con él sus fieles culpables son unos mita y shurí, vestido de blanco y negro, que denominaban la máquina juvenil. El escenario fue el Club 8 de diciembre y en el epígrafe quedó grabado la fecha y la hora. 29 de agosto del 2010, 17 horas. ¡Suscríbete al canal!